Gracias Levi Luna, estamos aquí desde el gimnasio Alexis Arguello, donde hoy se dio el pesaje de la cartelera que Pino Lero Boxing nos va a entregar mañana, ¿verdad? Donde en la pelea estelar tenemos a Ever Briseño contra Elvis Guillén. Hoy se dio el pesaje donde Briseño salió con dos libras de más sobre Guillén, ¿verdad? Briseño pesó 118 libras y Guillén 116. En la semestelar Benjamín Mendoza pesó 118 libras y medio y Carlos Osorio 117 y medio. Lo que dicen, bueno, en el ambiente es que Briseño podrá pelear mañana, pero el 25% de su bolsa será entregado al rockero por pesar dos libras de más. Pero te vamos a dar un poco de ambiente, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahorita mismo en el pesaje. Me vine a chequear, pesé 116 libras. Allá como 10 minutos después me volvía del peso oficial y ya 118, no sé qué pasa. Allá en las pesas que nosotros tenemos salían 115 y media, porque tal vez esa pesa tiene una libra de... Se ha pesado 15 y media, aquí viene a pesar 116 completa, aquí viene a pesar 116. Ahora el pesaje oficial 118, no sé cómo, sí, porque no vi nada. ¿Crees vos que hubo una falla en el balance de la pesa, verdad? ¿Te puede afectar eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que fue la movida de la balanza, pero no, sí. ¿Vos estás dispuesto siempre a dar la pelea mañana? Así es, claro, si él quiere pelear así conmigo, peleamos y... Creíamos que iba a ser una pelea justa, ¿verdad? En el peso, ya que... Pero ya vimos que él va con dos libras de más, eso es algo que a él le da ventaja. Me di la ventaja si él se fuera a bajar, pero parece que no se va a sacrificar, parece que no la va a bajar, parece que va a asumir su responsabilidad de pelear así, pero sobre todo es una ventaja para él porque se está desgastando un poco menos de lo que yo me desgasté. Pero esperemos mañana esta velada que va a ser aquí mismo en el gimnasio Alexi Arguello a partir de las 7.15 de la noche, donde grada va a costar 50 Córdoba y Rinzai va a costar 100 Córdobas. Volvemos a Estudios Contigo, Levi.